Bienvenido a Canizona Plante Aquí tenemos las Darlingtonia ¿Vale? Están en flor las dos Tanto esta como esta se han puesto de acuerdo Y estamos de suerte Porque no son del mismo patrón Son de diferentes padres ¿Vale? Que eso es lo que tenemos que hacer Y no por iniciarla entre hermanas Aquí tenemos Una flor ¿Podéis fijaros que tiene ahí una estrella? Pues ahí hay que soltar el polen ¿Vale? Nos vamos a otra flor Y el polen estaría justamente ahí No sé el nombre Pero esos pinchitos que veis ahí Son como estambres Ese es el polen Cogemos el polen de ahí Y lo depositamos en otra flor Justamente en esa estrella Que veis ahí Entonces ya quedarían polinizados ¿Vale? Primero cogemos el polen de aquí ¿Vale? De esos pinchitos Que veis ahí Y lo depositamos en la estrella esta Que no sé su nombre ahora mismo Y luego cogemos Y al contrario Cogemos de aquí el polen de esos pinchitos Y lo depositamos en otra flor En esta estrella Quedarían las dos polinizadas ¿Vale? Han estado muy paradas ¿Vale? Por el tema de sacar el tallo floral Se han ralentizado mucho en el crecimiento Pero bueno Algunos sí que han echado Alguna trampita ¿Vale? Como podemos ver Estas son las antiguas ¿Vale? Y esta que es verde más clarita Es un tallo nuevo Una trampa nueva Tenemos cuatro Un poco más pequeñas Que sí que están un poco paradas Estas no han crecido mucho Que digamos Aquí está echando Algunas trampitas nuevas Pero poca cosa Solamente se han animado Estas dos En echar el tallo floral Esta Aquí ha echado Una nueva trampita Y esta Ha echado aquí Una nueva trampita Y esta ha echado aquí Una nueva trampita Pero nada más Las tengo en musgo Porque prefiero tenerlas En musgo Que es mucho mejor Y Con bastante agua debajo ¿Vale? Les encanta el agua fresquita Yo siempre Cada dos o tres días Le pego Por arriba Una jarrita Y va De escándalo Aparte Tengo aquí mi Mi cacharrito Mi invento ¿Vale? Abro el grifo Doy a la llave Y ¡WALÁ! ¡Chapuzón! Le pego Dos chapuzones Al día Más o menos A todo ¿Vale? A todo el invernadero Tanto Nepenthes Como Como Dalintonia Como Droseras Como todo Mirad Os voy a enseñar Ya de paso Mi Nepenthes Sin galana ¡Qué preciosidad! Un bebé sacado mío ¿Eh? Por aquí tenemos Nepenthes Yambán Una cosilla Creo que La flor de Dalintonia Huele un poco ¿Eh? Desprende un poquito De olor Un poquito Si que desprende Es una cosa curiosa ¡Chau!